Vamos a ver entonces, ahí está. Bueno, señoras y señores, saludamos. Está en resistencia, creo que está en resistencia, productor periodista y muy inquieto hombre de la cultura. Es el productor de uno de los más importantes festivales de la región, el Festival del Taninero, que se realiza todos los años en la ciudad de Puerto Tirol, Walter Bordón. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Néstor, no sé si me escuchas bien. Perfectamente, te veo allí con una barba y gorrita, muy bien. La barba de siempre. La barba de uno la va renovando, se renueva sola. Cada vez viene más blanquita. ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, Walter, ¿cómo andamos? Bien, acá, disfrutando de este día fresco y recibiendo a alguno, siempre trabajando con el ámbito de los artistas, de la música. Sí. Y generando, tratando de generar cosas. Hoy recibimos aquí, está en la ciudad, estamos muy contentos ya, Daniel Massa, un gran músico. Uruguayo, bajista. Uruguayo. Y la Piojo Zapia, que es su pareja y una gran cantante. Este viernes van a estar formando parte de la presentación del disco de Chiche Barrio Nuevo. Una hermosa propuesta que va a suceder en la Casa de las Culturas y bueno, para la cual nosotros venimos colaborando. Chiche es un amigo y siempre que podemos estar, acompañamos a esta producción. La producción tiene una banda de grandes músicos alrededor, por lo cual habla de que él es un gran músico. Porque está Daniel Massa en el bajo, Ariel Portillo en la batería, Kike, Coqui y Doménica en la trompeta. Bueno, hay grandes, grandes músicos invitados. La Piojo Zapia, que va a estar cantando en el disco. Hoy están grabando un videoclips, por eso andan por aquí ya. Sí. Pasa y La Piojo. Y bueno, una banda realmente muy linda la que se va a juntar este viernes en la Casa de las Culturas, aquí en Resistencia y para la cual estamos colaborando. Allí por calle Mitre, no sé bien la dirección, pero en frente de la plaza, 25 de mayo. Sí, en diagonal a la Casa de Gobierno, Mitre y Marcelo T. de Alvear sería la esquina. Bien. Una linda propuesta. Bueno, ¿qué más tenés en la agenda de Música sin Etiquetas? ¿Qué estás? Bueno, nosotros estamos, por un lado, trabajando para lo que es la presentación del disco de Coqui Ortiz. Se viene un gran disco del Coqui, heridísimo amigo, con el que yo trabajo hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, vos sabés esto. Sí, sí, sí. Desde sus primeros pasos, somos amigos de hace un... Bueno, el primer disco que él sacó es Chamamé que se eleva al Coqui Ortiz en grupo. Yo fui parte de la producción, así como de los otros trabajos que fueron siguiendo. Tiene tres discos hasta ahora. Este es el cuarto disco del Coqui Ortiz. Se viene, el título es Chamamé Sentido, y bueno, desde el título mismo habla de una obra que está dedicado al Chamamé y todo su enorme universo bajo la visión y la mirada y la composición de un artista como Coqui, ¿no? Que tiene como colaboradores, en este disco él no toca la guitarra, a pesar de que es un gran guitarrista, Coqui, pero lo convocó a Facundo Rodríguez para hacerse cargo de ese instrumento. El Facu es un maestro de la guitarra, un joven maestro de la guitarra. De Lanteri Santa Fe. Exactamente, los hermanos Rodríguez que vienen de ahí, pero el Facu es el encargado de la guitarra. Y Samuel. Julio Ramírez, Samuel su hermano, que fue papá hace poquito, ¿no? Hace unos días nomás, un par de días creo. Como es Julio Ramírez, Julito Ramírez en el acordeón, y tanto Julio como Facundo tienen a su cargo, tuvieron a su cargo, porque el disco ya está todo grabado, los arreglos musicales. Coqui compuso la mayor parte de las canciones, son 12 canciones tradicionales en Coqui Ortiz, como dice, más allá de lo que digan los algoritmos, los logaritmos, los que sean, nosotros estamos presentando discos con docenas de canciones. O sea que a partir del 21 de este mes, 22 va a estar subidas las plataformas, 12 canciones, 9 totalmente nuevas de la composición de Coqui, 8 de ellas de Coqui, netamente de Coqui. Una de Facundo en música y letra de Coqui, y bueno, y rescata dos canciones compuestas con Luis Salinas, para Chaco y Corrientes y para mi viejo. Y una canción de un querido músico entrerriano, un gran integrante del disco de El Celio, Chagada Medra, que se rescata también en este disco. Esas son las 12, José Luis Barbiero es el músico, y esas son las 12 canciones que conforman este disco, que se completa con el contrabajo de Fernando Silva. Es un trío de chamamé tradicional, que toca chamamé al estilo de hoy, al estilo ilaminada de estos músicos y de Coqui Ortiz como compositor, ¿no? Bueno, andá agendándome para los días siguientes una entrevista con el Coqui, ¿eh? Por supuesto. Bueno, ¿por qué no estuvo la fiesta el chamamé, Coqui Ortiz? Bueno, no, 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 fue una cuestión de programación, suele ocurrir. Yo como programador también, ¿viste? Por ahí a veces estás... Pero Coqui Ortiz tiene que estar, me parece, a mí, a esta altura del campeonato, siempre, digamos, ¿no? ¿Viste? Son esos jugadores que tienen que estar. Bueno, siempre hay tiempo. Y sí, bueno, pero siempre hay tiempo, y yo entiendo, como te digo, nosotros en Puerto Tirol, que no es una fiesta tan grande como la de Corrientes, pero que tenemos cinco noches, para cinco noches tuvimos ciento setenta y pito de propuestas artísticas, y no pudimos convocar más de cuarenta y seis, creo que entraron este año. Y bueno, y dejamos más, imagínate ahí, ahí lo que es, quiénes, cuántos en la lista de quiénes tendrían que estar. Y es también una cuestión presupuestaria, una cuestión de público, una cuestión de, bueno, distintas razones de financiamiento, ¿Cómo te sale el lado del productor ahí, eh? Es que es así, ¿no? Yo ya tengo, ya tengo el... Ya se han enojado mucho conmigo, con nosotros, no soy solo yo, pero... Claro. Hay una pequeña posición, digamos, pero por ahí hay algunos que no entienden, que también... Y sí, es verdad, es... Y bueno, puede ser, es una cuestión, hay que respetar también a veces el criterio de quienes organizan, digamos, ¿no? Yo te digo, porque lo sufro por ahí, en algunos que tienen esa mirada, y yo creo que todos merecen estar. Si fuese por uno, convocaría a todo el mundo, pero también todos quieren cobrar, también todos quieren... Viste, entonces hay unas cuestiones de materiales y físicas que por ahí, también es bueno ir rotando algunas veces, ¿no? Walter, bueno, ¿cómo viene este año con música? ¿Está, crees que...? Te pregunto por el panorama de espectáculos de entrenamiento en la región, ¿cómo estás viviendo esto? Porque uno lee las noticias de Buenos Aires, que la gente paga fortunas para artistas internacionales, fortunas, este... Y acá por allí, viste, está un poco... ¿Cómo viene la mano acá? Bueno, la realidad, las realidades son distintas, ¿no? Una es el público en Buenos Aires, vos estás hablando de un conglomerado urbano de alrededor de 8 millones de personas, sin contar alrededor de 8 millones mínimo, ¿no? Entonces, bueno, vos podés producir un espectáculo ahí que, de alguna manera, con una buena promoción, y si es una propuesta interesante, hay un público. Nosotros, entre dos ciudades, estamos juntando apenas un millón acá, digamos, Chaco, Independiente, Resistencia, Barranqueras, Corrientes y todo su... Con Urbano también, con lo cual, primero tenemos un... No deja de ser un buen mercado, de alguna manera, pero no es esa realidad de Buenos Aires o de otras ciudades, ¿no? Córdoba, Rosario, grandes ciudades que tienen otro volumen de público, por un lado, y también las realidades económicas, ¿no? Que se viven son diversas. Así que, no es para quejarse, nosotros aquí tenemos, de acuerdo a lo que uno se adapte, también la posibilidad de trabajar, ya sea con artistas locales o regionales o nacionales. Nosotros, este año particularmente, pero porque nosotros estamos metidos en un proyecto cultural que nos está llevando la vida y creo que va a ser nuestro proyecto de vida, y está haciendo nuestro proyecto de vida en Puerto Tirol, que es la construcción de la fábrica de acordeones sociales, junto con Renato Borgetti, también estuvimos bastante frenados en lo que hace a producciones. Hemos hecho algunas cosas, pero, bueno, y ahora estamos esperando la vuelta de la Delio Valdés. Claro. Hemos trabajado por ahí, con Coqui, en viajar a Buenos Aires, hacer alguna giritas por Buenos Aires, por Rosario. Estuvimos grabando con Lito Vitale en la TV pública, después nos fuimos a Asunción, anduvimos por Brasil, por el sur de Brasil, despidiendo lo que, bueno, fuimos a celebrar su cumpleaños, pero fue una gran despedida, la del querido Luis Carlos Borges. Estuvimos cuatro días con él, que fueron inolvidables, sin duda, y muy significativas, después de su partida, a los pocos días de esa celebración. Y, bueno, y así, y ahora estamos metidos, como te digo, para el mes que viene, con la Delio Valdés. Vamos a acompañarlos, vamos a llevar por primera vez a Asunción. Qué lindo. Trabajando con los amigos de Paraguay. Venimos trabajando en una asociación de productores y colaborando entre nosotros en esto que hemos denominado el circuito cultural guaraní, que también corriente, están metidas, muy metidas en esta idea de colaborar, de colaborar entre todos. Nosotros aquí de El Chaco están la gente de Misiones y gente de Formosa, bueno, de Asunción, del sur de Brasil, y estamos en ese contexto encarando algunas cuestiones de manera colaborativa, ¿no? En este caso, en la gira de la Delio Valdés, que va a ir a Asunción, que viene a Resistencia en esta oportunidad, va a Posadas. Esto es 21, 22 y 23 de julio. Y, bueno, y después estamos, como te digo, metidos aquí en Tirol, también con algunos proyectos que hacen la música. Estamos preparando este segundo encuentro de acordeones de Norte Grande en relación con esta construcción de la fábrica. que, si Dios quiere, antes del fin de año la vamos a tener con la gente trabajando ahí adentro. Bien. Produciendo los primeros acordeones. Creemos nosotros que para el festival de enero vamos a tener algunos instrumentos para poder mostrar los primeros logros de esta fábrica aquí, que tiene, como te digo, el acompañamiento de la fábrica de Gaiteros de Barra do Ribeiro, es la creación del querido amigo Renato Borgetti, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Qué monstruos todos los que estás nombrando. Y, bueno, la verdad, con muchas propuestas. Y, bueno, eso es importante también. Bien, bueno, la última, Walter. Contame, estuviste hace poco participando de un encuentro en Paraguay. ¿En qué quedó? ¿Cuál es el camino a seguir para esa integración, digamos, cultural guaraní? Bueno, sí, estuvimos lanzando y anunciando el circuito cultural guaraní, la asociación de productores, que siguió este último fin de semana. Yo, lamentablemente, por compromisos que tenía aquí, no pude estar, pero sí se hizo otro capítulo importante en Mato Grosso del Sur, en Bonito. Todo este fin de semana, viernes, sábado y domingo, tuvieron todos los miembros de Formosa, de Misiones, de Asunción, creo que también gente de Corrientes participando. Sí, ahí, de la segunda reunión, junto a todos estos miembros del circuito cultural guaraní, que venimos, ya ahora encaramos con el Festival Reciclarte, un trabajo conjunto también, Reciclarte es un enorme festival que se hace en Asunción, que a su vez también colabora en Grilla, y eso, me parece fantástico, y estas superestructuras, de alguna manera, como es el movimiento del Tarahui Rock, pueda estar compartiendo, colaborando, para que podamos tener mejores artistas, con más facilidades, que a los artistas también les sirva más la región, y que esto demuestre que somos un territorio común, de alguna manera, integrado, funcionamos mejor. Entonces, bueno, estamos ahí, con muchas expectativas, y poniéndole mucho, algunas horas de trabajo también, extra a lo que es la conformación de esto. Ahí estamos con, en Corrientes, está colaborando mucho en el diseño de esto, también, Juan Pablo Suerte, bueno, estuvo, contamos nosotros con la presencia de Gabriel Romero, dando una charla el otro día, el Día de la Independencia de Paraguay en Asunción, sobre el patrimonio cultural correntino, también estuvo José Llochua, de Misiones, la Secretaría de Cultura de Formosa, el de Chaco, estuvo vía virtual, pero bueno, estamos trabajando, y por suerte, más allá, incluso, esto está muy bueno también, porque como que sobrevuela toda barrera ideológica, política, y somos todos estos que te nombro, pero ahí algunos pensamos distintos, pero en esta estamos todos trabajando, y eso es muy importante, digamos, ¿no? Así es, muy, pero muy importante que, más allá de la cuestión ideológica, el camino sea de la integración de los pueblos. Bueno, Walter, esperamos que hagas algo por Corrientes, ¿eh? No nombraste nada acá, Corrientes. Bueno, sí, estamos, yo creo que para segundo año ahí venimos hablando con Yapire, bueno, Yapire es nuestro queridísimo amigo, así que algo vamos a hacer ahí en el, venimos planificando, no quiero anunciarlo todavía porque nos tenemos cerrados, pero antes de fin de año creo que vamos a tener algunos espectáculos ahí en el concepto Yapire, así que creo que vamos a terminar. No, 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 siempre yo soy muy agradecido a la tierra de Corrientes, bueno, mi sangre es Corrientes. Por supuesto, vos sos Corrientes. Corrientes maraguayas, yo soy anotado y nacido en Itatí, criado en Itatí Corrientes, así que después me vine para acá. Así es. Walter, te mando un abrazo, y bueno, lo próximo queremos hablar con el Coqui Ortiz cuando esté presentando ya el disco... ¿Chamamé, me dijiste? Chamamé Sentido. Chamamé Sentido. El trío de Julio Ramírez Acordeón, Facundo Rodríguez en guitarra, y Fernando Silva en contrabajo. Un trío súper clásico del Chamamé para adornar las canciones de Coqui Ortiz. Allí está. Gracias, Walterio. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. de